Muy buenas a todos, soy Verse chicos y bueno voy a cargar la partida O es que he entrado así como... En la partida y entraban ya en acción Y ahora pues os comentaré Bueno, me ha caído una MP5 De estos bichos Que son como palillos Ah, pero yo estoy gastando aquí la murciana de la edad Como si no costara ¡Eh! Un montón, hostia Hostia, no me quedan casi balas, eh Chiri ¿Ves como te han ayudado a poner una linterna? Wow, wow, wow Estoy quedando sin balas, eh ¡No, no, no! ¡Coño, coño! ¡Hijos de puta! ¡Me abandonan! ¡Eh! No me jodas que me he quedado solo No jodas A tomar por culo Vale Buena suerte Buena suerte Bueno chicos, pues Muy buenas a todos Estamos aquí en el siguiente capítulo de Nightmare House Y me cago en Christed No me jodas, tío Voy a pasarlo mal Tengo la sensación Cargando Bueno, ayer no hubo gameplay Pero como ya sabéis He bajado un poco el acelerador en mi canal Vais a tener los gameplays Iré más calma Que creo que todo sale mejor, ¿no? Y bueno Down Está aquí como operando Estoy un poco como Se me voy un poco por arriba A ver si puedo también bajar La gente te va a decir Media cabeza chene, ¿no? Media cabeza chengo, ¿no? Bueno, pues Estamos aquí como Por aquí, ¿no? De coño voy yo No me jodas, primo ¿Le queda mucho susto a esto? Que yo vengo muy motivado, ¿eh? Y esto no tiene casi balas Vale, pues aquí esto no me asusta No tengo miedo ¡No, no, no! No, que no puedo tener esta ni nada Primo, no entiendo nada Vale, hay que pasar por ahí, ¿no? ¿No? ¿Por aquí, primo? Ah, sí, por aquí, por aquí Me asusta mucho, ¿eh? Que me cae su linterna Vale, vamos a coger una bengaled Vale Las llevo todas ¿Te parece? Primo, voy gastando todas las bengalas, ¿eh? Como si no costaran Me voy a comer un susto Tío, técnico, ¿eh? Uy, ya decía yo que Buah Qué mal rollo tengo en el cuerpo, ¿eh, chicos? Uy, ay Se ha quemado El otro que ha hecho Como el de Moonwalk, ¿eh? Les gustó Oye, ¡oye! Mierda Hostia, hostia Vale Ah, estos aguantan más, ¿eh? Dios Dime Los chalecos de los trabajos son muy resistentes Sí, ¿eh? No hay quien se los baje Bueno, no sé cuánto me quedará de juego Creo que habré pasado más de la mitad ya Y me he quedado sin linterna, ¿no? Porque sí ¡Eh! Un bicho de estos de mierda Un cuerpo Palo Míralos Míralos, chiri Están un poco desnutrites, ¿no? Estoy pillando balas a saco, pero Para la metralleta Eh Relajaos, relajaos Relajaos que tengo una metralleta Y vengalas Y me os escucho, míralos Mira, que me están enfriando mis colegas por ahí, ¿no? Bueno, chicos, que sepáis que estoy motivado Porque acaba de salir el campeón en el LOL Y quiero probarlo Entonces voy un poco con el motivón A ver No me jodas Pimo, que no veo nada, Pimo Vale Me he caído por ir a por una bengala Por avaricioso Y me la he pegado Pero que poco sentido ha tenido eso, ¿no? Si estaba Sube para arriba Un poco de amnesia en el cuerpo A ver Aquí me he caído Pimo, suena muy mal esto, ¿eh? Me he caído ahí Vale, que tengo que saltar No, 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 primo Tengo miedo Que se va a liar Vale, pues Aquí hay luz Joder Pues parece que hasta ahora el juego va tranquilito, ¿no? Con los bichos estos Vale, me va a decir algo ¿No? Sí Me va a comentar algo Pimo Pimo Sí, sí ¿Qué? ¡Hija de puta! Bueno, chicos Voy a morir Espero que os haya gustado el capítulo Ah, vale Ah, pues de puta madre Yo no sé acumular con incendios Y yo sufriendo por mi vida ¿Por aquí? Por aquí Fijo Una bengalet ¡Hijos de puta que son, eh! Vale, vaya Vamos a pillar otra Que no cuesta Y si no, se quedan por ahí Me creo No hay nada Vale, ahí tenemos Los Piratechnic Locker, ¿eh? Son un poco valencianos ellos Hostia, ahora venga ahí al fondo Por aquí, ¿no? Tienes pinta ¡Se me ha acabado! Me estoy viendo en su obstaco, ¿eh? ¡Lo sabía, lo sabía! Pero es un buen momento Es un buen momento para ver Las pulsaciones de BestGamer ¿Tenemos un tensiómetro? Vamos a ver, ha tenido un susto ¿Tienes que controlar? No tienes que hablar, ¿eh? No hables, a ver Chicos, no hablo ahora Estamos midiéndole las pulsaciones a BestGamer Después de este susto Mientras veis ahí la historia Tiene que escurrir Y vamos a ver Lo normal está entre 140 como mucho De sístoles Y 80 ya os tenemos a menos Sería lo máximo Y las pulsaciones Vamos a ver cómo las tiene también Después de este susto Vamos a comprobar Él no puede hablar Bueno, está dentro de lo normal Pero las pulsaciones tienen un poco altas Vamos a ver ¡Uu! A las pulsaciones No sé si se verá Ahí se debe de ver Ahí lo tenéis Pulsaciones por... Es que yo de normal Tengo 68 pulsaciones por... Por, ¿no? Por minuto Y ahí se marca 90 y... Se nota que estoy con la tensión en la mirada Y la presión al límite No, no, no Joder Primo, ahora me estoy hasta trombando ¡Ay, primo! Esto es lo que he oído hablar de los maniquís estos No me jodas La vida No me jodáis Que tengo hachas Hostia, 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 hostia Qué mal rollo No se moverán, ¿no? Pero para allá, hombre Uf, cómo se me ha puesto el cuerpo Uf, cómo se me ha puesto el cuerpo, primo Venga, adiós, ¿eh? Encantados de conoceros a todos ¡Y el primo! ¡Oye! No quiero ni verlos, primo ¡Primo, me estás mirando! ¡No, primo! ¡Qué mal rollo! Ey, su hermano Uy, primo Me voy a apartar que este Este quiere que me asusten ¡Hijo de puta! Va a estar lleno de maniquís No Está hecho que guay, ¿no? De hecho, sí Perfect Vale, pero ahora se abre Sí, se abre Primo Son muy hijos Son muy hijos de puta, ¿eh? Estoy cansando ya del juego En serio, te lo digo Va, primo, va Y luego allí será un puto mariquí Primo, ¿estás haciendo una mamada o algo, eh? Oye No te levantes tú, ¿eh? Ni los maniquís tampoco Como que os sepáis Y lo vuelvo a repetir Que si estuviera solo No jugaría Lo habría quitado ya De hecho, oye Que juegue Primo Primo Ah, vale Se ha levantado Mira, medio cuerpo De mungual Oye Que no me intentes chocar la mano, ¿eh? Que no me choques Hacer el mungual, tío Sí, pues Vale Joder Bueno, este primo lo ha dejado Media pierna, chile Aquí damos la foca un poco Munición Bengalets Aún quedan maniquís No, maniquís me ha rayado mucho, ¿eh? Llamate Llamar ¡Puño! ¡Toma! Pero esto sí se quema Venir Yo soy de Valencia Fallero Muy muerto Mira, es un ninot Pobrecito Oye No eres muy fallero, ¿eh? Si no se viven las fallas No sé cuánto llevo ¿Esto es para curarme? ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Uf! Voy a hacer un poquito más De sufrimiento de Bears Gamer ¡Ay, Dios mío! Este creo que va a ser el último juego de terror que haga Porque De verdad que lo estoy pasando mal Es que Que voy como cual usa Involt ¡Abre! No sé, abre, vale Eh, me quedo trabado Arriba, ¿no, primo? Para arriba Ábrete ¡La venga, primero! Me va a caer un susto Tengo la desconfianza en la mirada, ¿eh? ¡No! Que no me gusta que me hables en arameo Uy, pero aquí habrá que hacer algo Hasta luego La forma de apagarla No, primo, no Cierra ahí Cierra ahí, ¿vale? Vale Vale, pues Yo metería esto Un millón de estos Para explotar ¿Cómo? ¡Métete! ¡Ah, que la abra! Ah, pues tenía razón, ¿no? Lo que estaba haciendo ¿Cómo se abre? ¿Cómo? ¡Coño! Que hoy metía Hoy metía la bala chill Vale, bien, ¿y ahora? Coño, que revienta todo ¡Coño! Vale, hasta luego Coño, coño, coño ¡Coño, coño, coño! Ya, primo, se está reventando todo ¡Viva! 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 ¡Joder, lo pasa guay, ¿no? ¡No! ¡Viva! Lo voy a dejar aquí, ¿eh? Pero esto ¿Cuándo se me va la fumada Esta que llevo? Bueno, ahora sí Tengo la tensión Con Dios, ¿eh? Vale No, creo que se me vaya la fumada Esta que llevo, ¿eh? ¡Viva, no! Son cadáveres, ¿no? Oye, este juego El que le ha hecho Es que ya te llevo Muy mala fe Y muy Bueno, a mí sí me va a atender Una enfermera, sí Dos What the fuck Ahí primo la mujer ¡No, soy muerto! Bueno chicos, pues aquí se queda El cuarto o quinto capítulo De Nermal House 2 No sé cuánto Cuánto me va a durar Espero que poco Estoy pasando bastante mal Ah, están aquí mis colegas Los SWAT Vale, pues aquí lo dejo, ¿eh? Con mis colegas Con mis colegas los SWAT Voy a guardar ya No voy a dejar ni que acaben Suena hasta el menú Bueno, pues espero que os haya gustado Y no sé cuándo se van a callar Quieren que nos rescaten aquí Un abrazo y hasta la siguiente Un abrazo y hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!